¿Qué quieren los niños para el 2000? Que mis papás ya no se peleen. Comer muy más helado. Conocer el mar. Quiero aprender cosas nuevas. ¿Te das cuenta? Más que enseñarles, tenemos mucho que aprender de ellos. Ellos son el futuro. Y el futuro es hoy. Televisa 2000. Que prohíban el hígado. Que prohíban el hígado.